El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, salió en defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Género García Luna, quien fue declarado culpable por cinco cargos en una corte de Estados Unidos, incluyendo narcotráfico. Durante un viaje realizado a Phoenix en el estado de Arizona, Estados Unidos, el exmandatario aseguró que García Luna tuvo un buen desempeño como director de la Agencia Federal de Investigación. No estoy defendiendo a García Luna, pero fue un juicio un poco raro. Sobre lo que pasó en México, García Luna trabajó conmigo como jefe de policía, no como fiscal o investigador. Como jefe de policía hizo un buen trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque los hechos lo confirman, aseguró Fox. Vicente Fox cuestionó al sistema de justicia de Estados Unidos, ya que el juicio realizado en una corte en la ciudad de Brooklyn, en el estado de Nueva York, fue principalmente compuesto por denuncias y acusaciones hechas por puros criminales, puros testigos contratados. Como muestra de los resultados que presume que fueron satisfactorios con la gestión de Género García Luna al frente de la AFI, así como en general durante la administración de Fox, el expresidente aseguró que a su salida del gobierno entregó un país con nueve delitos por cada 100.000 habitantes, mientras que durante el primer año de su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, esta cifra aumentó a 26. En un año, tres veces 300% la cantidad de crímenes, homicidios y muertes en México, agregó. A mediados de marzo, el expresidente Felipe Calderón también confesó sus dudas sobre el veredicto resuelto en el juicio contra su exsecretario de Seguridad, Género García Luna, hallado culpable de narcotráfico y corrupción. Gracias. Gracias.